¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Brandon Olmedo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues bueno, como lo leyeron en el título del vídeo y como lo podrán ver, el día de hoy traemos esta jersey de la selección mexicana porque vamos a ver nada más y nada menos que este coleccionador de tazos que sacó Sabritas, pues en colaboración con la selección mexicana. Así que pues vamos con el vídeo. Pues bueno, ya que vimos el intro ya podemos pasar a ver este coleccionador, pero lo vamos a dejar para después y es que quiero contarles la forma en que lo pueden conseguir y es que hay dos formas. Primero, yo me di cuenta de esta promoción porque mi primo hace algunas semanas compró unos fritos de chorizo y le salió la tira. Entonces me dijo, pues a ti te gusta coleccionar, todo ese rollo, te la regalo. Y yo la metí en la Yoyab porque ahí en la tira te vienen las instrucciones, ¿no? Registra en la Yoyab y canjea por tu coleccionador. Entonces lo metí y me apareció que no había ninguna promoción disponible para ese código. Se me hizo raro porque ya estaba dentro de la vigencia, pero durante la semana pasada me estuvieron ya saliendo comerciales en la tele. Entonces dije, ya debes estar disponible. Me metí a la Yoyab y sí, ya estaba habilitado. Entonces registré el código y te saca un eneftazo, ¿no? Cada código es un eneftazo. Teniendo los 20, que son 20 coleccionables, ya puedes canjear tu coleccionador. Pero hay otra opción que a mi parecer es la más sencilla, que es comprando, bueno y también la más barata, ¿no? Que es comprando 200 pesos de productos abritas y registrando tu ticket. Estos productos tienen que ser en una tienda de autoservicio. Chequen bien las bases ahí en la Yoyab porque ahí dicen qué tiendas. Yo las compré en Walmart. De ahí tomas una foto de tu ticket, lo subes a Yoyab y ellos la registran. Ven tu compra, que hayas hecho al menos 200 pesos y si no se van acumulando tus tickets. Y ya con eso ya te dan los 20 neftazos de un jalón y un código para canjear por tu coleccionador. A mi se me hace la más barata porque pues tengamos en cuenta que si compras papas de las chiquitas serían 20. Entonces están en más de 10 pesos, ¿no? Si fueran de 10 pesos serían los 200 pesos que te cuesta. Entonces pues no, no conviene. Mejor los 200 pesos de un jalón en una tienda de autoservicio y pues te sale más barato, ¿no? Y más rápido. Bueno, no todos los productos de Sabrita son participantes ni para encontrar las tiras ni para comprar en los centros de autoservicio. Esto también lo dice en la Yoyab y por ejemplo para las tiras son paquetaxo queso, mafer limón, cacang, tostitos tostinas enchiladas, tostitos tostinas sal, tostitos totopos, tostitos nachos, rancheritos, churrumáis flamas, churrumáis limoncito, fritos chorizo, fritos limón y sal. Tostitos extra flaming hot, tostitos salsa verde, chetos palomitas, chetos extra flaming hot, chetos torciditos, doritos dinamita flaming hot, doritos nachos, ruflex queso, sabritas receta crujiente flaming hot, sabritas adobadas y sabritas original. Y para los tickets pues se cambian. Se agrega el rancherito y se quitan todos los productos de tostitos. Todos los demás se quedan igual. Entonces ustedes pueden elegir entre esos productos para comprar. Yo les recomiendo nuevamente los 200 pesos si es que lo quieren conseguir. Y para canjearlo es otro tema. Y es que ahí en la aplicación te dice las tienditas en las que lo puedes conseguir. Pero al menos en mi caso yo fui a las tienditas que estaban marcadas. Aquí en la aplicación te aparece una tiendita. Aquí lo están viendo. Te aparece una tiendita o un supermercado. Yo fui a las tienditas porque en el supermercado me marcaba que solo era de viernes a domingo. Entonces fui a las tienditas que según eran centros de canje y no me... Bueno, básicamente me dijeron que no sabían ni siquiera de la promoción. Lo cual pues se me hizo raro que salieran en la aplicación. Y pues iba... Pues sí, en camino a buscar esas tiendas. Y vi una tienda que se me hizo curioso que no viene en la aplicación. Pero traía pegado en la tienda un póster con la colección de estos tazos, ¿no? Bueno, pues más bien no un póster sino un promocional de la promoción de la colección. Era muy grande y pues se veía de lejos. Entonces fui a preguntar a ver si acaso tenían. Y me dijeron que sí, que tenían todos. Pero que se les hacía raro. No les habían ido a preguntar por esta colección, por el coleccionador. Entonces que no sabían cómo canjearlo. Entonces la chava me dijo, ¿sabes qué? Le hablo al de Sabritas, pero no me contestó. Ahí yo estaba cuando le estaba intentando marcar. Y me dijo, si quieres ven mañana. En eso yo intento contactar con él. Y que me diga cómo registrar tu código para poderte dar el coleccionador. Y pues sí, ya regresé el día de hoy. Y pues ya, a ellos les dieron un folletito diciendo las instrucciones. Por lo que vi, se tenían que registrar en un WhatsApp. Y ahí tenían que registrar tu código. Y así le hizo. Le tomó una foto a mi código. Lo mandó por WhatsApp. Y ahí le apareció un bot. Que decía que sí era válido mi código. Y que me entregara mi coleccionador. Y para que no repitan el código. El mismo bot le dice al tendero. Ya registraste el álbum. Él dice, no, pues sí, ya. Ya se lo entregué. Y con eso ya te queda marcado en la Joy App. Que ya te fue entregado tu coleccionador. Y bueno, dicho esto. Vamos a pasar con este coleccionador. Que está muy bonito. Primero, bueno, pues debo decir que está como sellado. Trae como una envoltura de celofán. Entonces vamos a quitarla. Bueno, se tiene que romper. Ya la rompí. Y es como de un tipo. Pues sí, como cartón. Pero, pues es como metálica la pintura. Y trae el diseño. Bueno, es el nuevo logotipo de la selección mexicana. Y aparte de eso. Trae el patrón de. Pues del pavo real. Si no me equivoco es un pavo real. Que trae la nueva jersey de la selección. Entonces está muy bonito. Y acá abajo podemos ver el logotipo de Tazos. Lo cual. Se me hizo una dinámica. Muy complicada. Como que es mucho rollo para conseguir el coleccionador. De registrarte en la Yoyapp. Juntar tus tiras o tu código. Mandar la foto. Shalalá. Ir con el tendero. Y todavía lo que tiene que hacer el tendero. Para pues entregártelo. Que mandar su whatsapp. Y no sé qué tanto. Se me hizo muy complicado. Mucho rollo. Hubiera estado padre. Pues un cupón canjeable. No sé. Pero bueno. Aquí ya lo tenemos. No. Y vamos a verlo. Yo no lo he visto. Solo he visto algunos videos. Y sé que este grandote es un megatazo. Todos son de plástico por lo que veo. Pero este es el logo de la selección mexicana. Vamos a quitarlo. No sé cómo. Ah miren. Nada más se saca así. Y he visto que todos van numerados. Por ejemplo. Este trae. Pues sí. El logo de la selección. No sé. Ahí se alcanza a ver. Y por atrás dice. Prohibida su venta. Come bien. Megatazo. Promoción exclusiva para mayores de 18 años. Y trae a Memo Ochoa. A Santi. Y a Henry Martin. Pero los demás están numerados. Entonces supongo que este no está numerado. Porque no viene un número como tal. Pero bueno. Vamos a meterlo otra vez. Aquí en su cajita. Ahí está. Y miren. No me había fijado. Pero aquí dice. México. Sabritas. Patrocinador oficial. Promoción exclusiva para mayores de 18 años. Bases en Joy. Marcas registradas. Come bien. Y lo abrimos. Y miren. Es una cancha de fútbol. Pero aquí en la esquina dice. Tazos. 30 aniversario. Y trae a los jugadores. Que son 3. 6. 9. 10. Y también de este lado son 10. Entonces son 21 tazos. Lo cual está raro. Porque. Pues en la Joy App. Son 20 NF tazos. Pero aquí son 21 tazos. Contando el Mega. A mí lo que más me gustó. Fue. Ah miren. Aquí viene el que viene en. Pues como NF tazo. El del logo de la selección. A mí el que me gustó. Es King. Que es la mascota de la selección. Se me hace que no muchas personas. La conocen como tal. Como que no ha sido. Un personaje al que le den visibilidad. En la selección. Tanto como. Pues los equipos de la liga MX. Entonces se me hace muy muy padre. Y aquí lo ponen en dos versiones. Con la playera de local. Y con la de visitante. Aquí también viene la. Dice. Jersey visitante. Viene el balón. El oficial. Y aquí vemos. Que es. Es que vienen chuecos. No me gusta que vengan chuecos. Vamos a acomodarlos. Este es Jorge Sánchez. Ustedes. Van a ver hasta el final. Pues las tomas. Para que vean. Este coleccionador. Más. De cerca. Aquí tenemos. A Santi Jiménez. A Kevin Álvarez. A Orbenir Pineda. A Henry Martin. A Edson Álvarez. El Chino Huerta. Gallardo. El Piojo Alvarado. Sebastián Córdoba. Johan Vásquez. Jesús Gallardo. Malagón. Y Ochoa. Y ya todos los demás. Que les comenté. Y hasta acá bajito. Dice. México. Sabritas. Patrocinador oficial. Quiero hacer una breve interrupción. Porque en este momento. Estaba editando el video. Y me di cuenta. De que. Dije Gallardo dos veces. Y dije. Ah caray. Porque dije Gallardo dos veces. Entonces. Corrí rápido. Por mi coleccionador. Y me di cuenta. Que efectivamente. Teníamos un error. Últimamente. Hemos traído mala racha. Con nuestras colecciones. Si no lo han visto. Por ejemplo. En el video pasado. Del follow. De New Era. Pues nos salió. Nos faltaba. Pues como el anillo. Que viene en el cuernito. Y ahora nos sale repetido. Gallardo. Ustedes lo pueden ver. Hicimos el unboxing. Aquí con ustedes. Entonces. Aquí viene Gallardo. Y aquí también. Los quité todos. Para ver. Cómo venía la numeración. Y es en vertical. O sea. Este es el 1. El 2. El 3. El 4. 5. 6. Y así se van. Y aquí. En el 10. Va César Montes. Pero aquí. Se salta al 2. Entonces. Nos salió con error. Me disgusta esto. Pues sí. Porque tengo mi colección incompleta. Pero pues. Ni modo. No. Así nos tocó. Y pues. Eso era lo que quería decir. Porque sí. Efectivamente. No me equivoqué. Salieron dos Gallardos. Aquí está. La misma imagen. Y también al final del video. Podrán ver. La toma completa. Pero pues. Nos salió con error. Este coleccionador. Así que pues. Vamos a regresar con el video. Entonces. Se me hizo muy muy padre. Este coleccionador. Como lo dije. Siento que es mucho rollo. Para conseguirlo. Pero. No quita que valga la pena. ¿No? Y también. Este mega tazo. Pues. Es como exclusivo. ¿No? De que. Ya conseguiste. Es como un premio extra. A que ya conseguiste. Pues. Toda la colección de tazos. ¿No? Se me hizo un detalle muy padre. Que le hayan puesto. Este mega. Acá atrás. Y pues. El detalle del pavo real. ¿No? También. Pues. Sí. Que haya sido. Un coleccionador completo. De tazos. Algo que. Hace tiempo. No se veía. Un detalle así. Y pues. Qué buena forma. De regresar a los tazos. ¿No? Porque. Pues. Como tal. Los NF tazos. Pues. Habían sido. Para mi gusto. Pues. No desagradables. Pero no atractivos. Como para. Para comprar el producto. ¿No? Entonces. Creo que es una buena estrategia. Para. Los consumidores. En especial. Pues. Los mayores de edad. ¿No? Porque. Según. Tiene que ser mayor de edad. Pero. Pues. Yo creo que los tenderos. Si se lo andan dando. A cualquier niño. Que. Que vaya a juntarlas. ¿No? Pero. Pues. Sí. Está muy. Muy bonito. No me queda más que decir. Entonces. Pues. Vamos a ir con las tomas. De este coleccionador. Así que. Pues. Vamos a ellas. Vamos a ir con las himuras. Pues bueno ya que vimos las tomas Espero que este video les haya gustado Ya les conté como conseguimos este coleccionador Entonces cuéntenme si van a ir por el suyo Si ya lo tienen Y si les es difícil encontrar una tiendita Que los tenga Porque como les dije En las que me aparecían en la aplicación No salía Y las que tenían el letrero Que solo fue una la que encontré con el Con el promocional en la tienda Pues si lo tenía Entonces pues no me queda más que decir Así que nos vemos hasta la próxima con un nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!